Música Música Vaya fama de ligero, lo callan de tresañero, que a las veces llegaba Música 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 La ciudad de Guadalupe Por eso ando buscando. ¡Oye nomás! ¡Oye nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ego, ando! ¡Vale, eh! ¡Vamos! 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 ¿Para qué hombre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo anda Beto? ¡Vamos! ¿Qué? ¿La vas queriendo? ¿La vas queriendo? Dice un chingazo, güey. ¡Vámonos! ¡Échalo atrás! ¡Tráganse! ¡Vamos! ¡Echalo que hay que ir! ¡Me ganché la pila en la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Cuando llegó a Nuevo León Nadie creyó en el careto Un caballo pura sangre Rebelde pero violento Cuando corrió en la región Casi voló por el viento Se lo trajeron de Texas Con su registro arreglado Lo vendieron por un bañoso Los fueron del otro lado Vino a dar a Santa Rosa A las manos de Guagardo En Lampasos y Salinas Platican los que lo vieron Ganó todas las carreras También en Nuevo Laredo En Coahuila no corrió Porque le tuvieron miedo Salvador le dice a Juan Frente a una copa de vino Yo brindo por el careto Porque le gane al pingüino Apostaré mi fortuna Juan Rodríguez pensativo No me queda otro camino Juan Rodríguez pensativo Vamos a ver cómo le hago Iremos a la rutina Lo que se tomen yo pago Seguro que este domingo Le ganaremos al mago Los gringos se equivocaron Al vender este corcel Asombrado se que no